Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana. Bueno, ¿dónde está esta emoción que tengo ahora mismo? ¡Qué ilusión me hacía volver a decir esta frase! Pues nada, que vuelvo a YouTube. Pero esta vez sí que sí de verdad. Vamos a estar subiendo un vídeo a la semana. Me hace muchísima ilusión. Llevaba yo sin subir vídeo como 8-9 meses o más. Esta vez sí que sí de verdad. No sé si los vídeos van a ser los jueves, los martes, los miércoles. Eso os lo iré contando en mis redes sociales. Que si no me seguís, os las dejo por aquí. Tanto Instagram como TikTok. Para que podáis ver todos los vídeos que subo. ¿Qué vamos a subir en YouTube? Va a ser un poquito distinto. Porque, a ver, en redes sociales, como ya sabéis, estoy subiendo mucho pelo. Que, por cierto, ¿qué me decís de esto ya? ¿Qué me decís de este melenón? Ya me queda muy poquito, pero ya estoy casi. Va a ser un mule corto que, bueno, ya os contaré. Ya os contaré en próximos vídeos. Pero, a ver, ¿qué vamos a subir en el canal de YouTube? Pues eso. En mis redes sociales estamos subiendo mucho contenido de pelo. Looks, productos, sitios a los que voy. Y creo que por aquí, pues me gustaría subir como un poquito más sobre mí. Más mi deporte, reflexiones, libros, conversaciones con gente, videoblogs, mi día a día. Pues un poco todo lo que hay en mi mente para que me conozcáis, para compartir cosas nuevas. Bueno, sí. Tener un espacio que ver semanalmente en tu casa con calma. Y, bueno, pues me hace ilusión volver. Dejé de subir vídeos a YouTube por una sencilla razón. Ya la gente no veía tanto vídeo en YouTube. Yo siempre he sido súper consumida de YouTube. Pero yo sentía que ya la gente no veía tanto el contenido. Me costaba mucho compaginar mi vida laboral con subir el contenido semanalmente. Pero, bueno, creo que estoy en otro lugar. Estoy más tranquila. También es verdad que más organizada, más madura. Entonces, creo que lo voy a poder llevar mejor. Ya no me importa tanto si se ve el vídeo, si no se ve. Bueno, es un espacio que yo quiero dejar para algún día, cuando lo vea, acordarme de todas esas cosas que hice o dejé de hacer. Mis reflexiones, mi crecimiento. Todo es un pequeño diario que me apetece compartir con vosotras. Me hace mucha ilusión, además, editar vídeos y crear contenido para YouTube. Es algo que siempre me ha relajado mucho. Es mi plataforma favorita. Es donde empecé. Me apetece mucho reactivar el canal y que se vaya viendo semanalmente. Además, ahora viene Navidad. Y qué mejor época que hoy me he comprado, por cierto, una planta de Pascua. Una flor de Pascua. Os la voy a enseñar, que me hace mucha ilusión. A mí sí me mueren cada año. No sé cómo lo hace la gente para que les aguante un año entero. A mí, literalmente, me dura 15 días o 20 días. Bueno, la Navidad, básicamente. Pero, bueno, me apetece mucho. Ya sabéis que el rojo, además, es mi color favorito. Así que mucho mejor. Hay que poner el árbol. Hay que subir contenido de Navidad. Bueno, bueno. Es que tengo muchas ideas. Entonces, pues nada. Me apetecía volver, compartir, pero con más tiempo. Porque yo tengo la sensación de que a mí las redes sociales se me hacen como muy cortas. O sea, yo, los vídeos de Instagram y de TikTok son muy cortos. Yo no puedo contar nada. No puedo enrollarme. No puedo malojear. No voy a hacer nada. Así que mejor por aquí. Que esta vez sí que sí. Lo prometo. Prometo comprometerme con los contenidos de YouTube. Subir contenido, mejor o peor. Pero que tengáis el contenido. Disfrutar de esta nueva etapa diferente con vosotros. Y vosotras. Y vosotres. Y nada. Que nada. Que lo que he dicho me hace mucha ilusión. Y que nos vemos próximamente con un vlog. Un beso. Disfrutad de lo que buenos que sois. Y nos vemos en el próximo vídeo.